Bienvenidos a este nuevo episodio de Aguilar Televisión. Nosotros seguimos recogiendo la hermosa ciudad de Miami y nos dicen por ahí que no es un gusto conocer Miami de día que de noche. Por eso, Mariel Casado, que le damos ya bienvenidos a Aguilar Televisión, nos ha invitado a recoger esta hermosa ciudad nocturna. ¿Qué vamos a ver en la noche de hoy? Bueno, si tienes más de 21 años, aclarándolo, no puedes dejar de venir a Miami de noche en winter. Aquí no te sorprende, por eso hay que viajar. Vas a encontrar toda clase de tragos, cultura, música, el mejor ambiente de Miami. Lo vas a encontrar aquí, donde están las paredes de la city, después que pasa todo este día, visitas lugares como Oasis, unos cocos riquísimos. Así que te invito a visitar Miami de noche. Pues vamos a recoger en este nuevo episodio de Aguilar Televisión Miami Nocturno con Mariel Casado. Comenzamos nuestro recorrido nocturno en el corazón de Miami. Las luces brillantes y los rascacielos imponentes del centro de la ciudad nos envuelven en un ambiente de energía y emoción. A medida que paseamos por sus calles, descubriremos la vida nocturna vibrante que hace de Miami una ciudad que nunca duerme. La primera parada es en un ícono de la música y la diversión, el Hard Rock Cafe, donde sus luces invaden todo el centro de la ciudad y tienes que llegar allí, aunque sea para verlo de cerca. Este es el lugar idóneo para sumergirte en la historia del rock y ver recuerdos de leyendas musicales. Continuamos nuestro paseo por Wynwood, un distrito lleno de arte urbano y cultura. Cuando el sol se oculta, las coloridas y expresivas pinturas en los murales cobran vida con la ayuda de las luces. Sus coloridos murales y galerías de arte te transportan a un mundo de creatividad y expresión que adorna cada rincón. Bueno, para cerrar este recorrido de noche por toda Miami, Mariel me dice que el lugar perfecto tiene que ser en el mismo corazón de la pequeña Habana y es la calle 8, que vamos a ver aquí Mariel. Aquí vamos a encontrar todo relacionado a Cuba. Buen ton, buena música, buena comida. Aquí estoy esperando unas croqueticas de moro de Bichola Negra, el rico café cubano. Muchos lugares, si tú quieres saber todo o mucho sobre la cultura cubana, debes venir aquí, donde la vieja Cuba se vive hoy. Bueno, pues vamos a recoger la calle 8 y vamos a ver qué nos sufre. Una vuelta al corazón de la cultura cubana en Miami, donde por supuesto que iniciamos probando el verdadero café cubano en un ambiente tan auténtico que hasta crees que llegaste a La Habana. La cultura cubana y la alegría latina impregnan cada rincón de la calle 8. Disfrutamos de la música tradicional, probamos auténticos sabores cubanos y nos dejamos llevar por el ritmo y el calor de esta comunidad tan especial que te deja una experiencia cultural inolvidable. Gracias. 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 Gracias.